Suscríbete al canal. Dentro, cabecera. ¡Suscríbete al canal! Es muy pronto este calor. Sí, yo creo, Juan, fíjate que es un poco exagerado. La verdad es que, oye, pues fíjate, es curioso que ayer, sobre las 3 de la mañana, empezaron a caer unas gotas, fíjate. Digo, se va a preparar un tormentón, pero fíjate, de noche, normalmente suele ser de día, bueno, de noche también, ¿no? Y digo, bueno, estábamos haciendo una gestión de trabajo y tal. Digo, no va a caer en un momento la del pulpo y un día espléndido, un calor tremendo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha sido la semana y demás. Juan, ¿por dónde entramos? Yo creo que a lo mejor sería buen tema hablar de Jaén. ¿Qué te parece? Sí, sí, perfecto, Arturo, porque lo de Jaén de José Tomás, la encerrona, ha habido y hay una controversia todavía, y esto va un poco para largo. Parece ser que ha sido un poco fiasco el tema de José Tomás en Jaén. El primer sorprendido soy yo, yo soy muy de José Tomás, pero hubo un detalle que él incluso no estuvo a gusto, no quiso salir en hombros, y eso es muy significativo. Parece ser que, además, ahí con un tema de imagen, que dijo a la empresa que no quería en unas horas que se difundiera ninguna imagen, ninguna foto. El tema de las redes y los vídeos de los móviles es imparable, no lo puedes controlar, pero en todo lo que él pudo hacer en medios de comunicación, por lo visto no quería difundir en un tiempo. El problema es que, conociendo un poco a José Tomás, él mismo no esté conforme, es un detalle. Incluso ya empiezan a darle algún palito, que ya en la época de José Tomás está pasando, que viene Rufó, que viene Tellez, que de esa forma... Hay un artículo por ahí que he leído que así no José Tomás, o sea, partidarios de él, pero parece ser que los toros eran anovillados. Y, bueno, controversia total. Pero, bueno, te digo una cosa, el efecto José Tomás, el rumrum y la ponémica, siempre se ha dicho que hablen, que hablen, ¿no? Eso es que cabalgamos. Yo te apuesto que mañana se anuncia en cualquier sitio de España o aquí en Segovia o Aoliz o Salamanca y lo revienta otra vez. Eso está claro. Que, por cierto, parece ser que no había ni una cama ni una mesa para comer en Jaén, Arturo. Fíjate. Sigo sin entender cómo no apuestan por José Tomás en las ciudades y hacen pequeños esfuerzos. Es que lo del domingo era amaste. Solo se hablaba de Jaén el domingo. Es que te pone en el mapa. Y es como Bruce Sprinting, que en 24 horas han volado las entradas. Pues esto es lo mismo. Es que no encuentras ya para ver a Bruce Sprinting. Ya no tienes camas. Y queda un año. Pues este tipo de cosas son las que hacen, pues claro, este tipo de genios, la verdad. En fin, iremos viendo cómo se va el tema este de José Tomás. Juan, desde mi punto de vista, bueno, yo que soy, insisto, soy un aprendiz. De verdad, a todas aquellas personas que nos seguís, que sois muchos, os mandamos un saludo. Disculpadme mis ignorancias, pero lo bueno de esto es que estoy aprendiendo, porque era simplemente un aficionado. Bueno, sigo siendo un aficionado más, pero con matices y con cosas que me está enseñando Juan Mateos. Pero creo, Juan, a lo mejor, desde mi punto de vista, de mi profesión, ¿no? Y recuerdo una frase que dice la gente artista, ¿no? No sé hasta qué punto y qué magnitud tiene este ego, ¿no? Decir, bueno, que hablen aunque sea mal, por ejemplo, ¿no? En este caso de José Tomás sorprende por muchos motivos en el que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que va sobrado en ese aspecto. Con todo mi respeto, por favor, yo insisto, ¿eh? Yo soy un aficionado, pero escucho, ¿no? Escucho y veo que los medios de comunicación, señores y señores, se buscan la vida, están trabajando, obviamente. Y, por supuesto, esa prepotencia, si es prepotencia, que tampoco lo sé, Juan, pero a mí tampoco, según me las contaste tú, no tenía ni idea, sinceramente. No me parece la forma más correcta de un artista que se debe al público, pues no lo sé, Juan. Bueno, él tomó, vamos a decirlo así, política de empresa, no televisarse, no dar ruedas de prensa, apenas conceder entrevistas. Es un tema suyo, personal. A partir de ahí, pues partidarios y detractores. Quien quiera verme, actorear, que vaya a verme. Él no entró en el circuito este mediático de las televisiones y tal, porque sí que es verdad que, hombre, mucho televisar y mucha foto y mucho vídeo, también estás más visto luego que el TVO. Ya. También. Es muy difícil tomar esa decisión, porque es muy goloso el tema del hecho de imagen, Arturo. Y darte bolilla, pues siempre gusta y él en eso ha sido, ha sido de un, ha sido de un, este, tremendo, ¿sabes? Y, y bueno, la verdad es que ya algún compañero de esa misma tarde ha dicho así, pues yo que me televise tal canal, como diciendo, mira, yo no tengo ningún problema con las televisiones y tú ahí tienes un problema. Y bueno, la verdad es que cada uno, fíjate, puede ser la única, la última y la única de la temporada de José Tomás. Es como había un artículo ayer, cheque y hasta el año que viene. Joder, ¿eh? Pero un cheque, pero un cheque gordo. Muy gordo. Es que va a ganar, muy gordo, o sea, gana más en una tarde, en dos horas, que muchos toreros en una temporada entera o dos. Es que son muchos ceros en ese cheque. Sí, pero Juan, fíjate, y es inteligente también hasta para eso, José Tomás, ¿eh? Exactamente. Es inteligente porque se juega la vida, se juega la vida un día cuando todos los demás toreros, obviamente, están deseando de que hablen de ellos, que rueden imágenes, prensa y tal. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Me sorprende, no tenía ni idea de esto, Juan, de verdad. Yo pensaba esta mañana, digo, José Tomás se vuelve a anunciar en Jaén dentro de un año y ha reventado ya las plazas de hotel. Sí, porque es lo que consiguen. Ha dicho, ah, sí, pues vuelvo a Jaén y voy a volverlo a reventar. También lo pensaba yo. Pero conseguir eso, es que eso es de crack. Eso es de crack. Estrategia, ¿no? También un poco, ¿no, Juan? Sí, total. Es un marketing puro. Sí, sí. De hecho, si vuelve a reaparecer, pues a lo mejor torería en la otra punta de España, ¿eh? Para movilizar masas. Estratégicamente lo tiene ahí perfecto, ¿eh? Joder. Sí, es increíble. Juan, también deberíamos hacer una, bueno, deberías de hacer, mejor dicho tú, ¿no? Era el tiemblo, ¿no? ¿Cómo ha sido? De esos amigos de... Sí, sí, adelante, Juan, sí. Pues la Peña Taurina organizó ir al tiemblo. Fue una tarde entretenida, la del sábado. Vinieron muy contentos, pasaron muchísimo calor. Y vieron toros impresionantes en el tiemblo. Fue un festejo donde Gómez del Pilar, mira, reapareció. Y Pepe Moral y salieron a hombros y entretenido. Sí, sí. Y bien, bien por el tiemblo. Bueno, hubo gente de Ávila que se acercó a Naval Moral de la Sierra, pero conozco más el tema por la Peña Taurina, lógicamente. Hay fechas que no las puedes mover. San Antonio es según caiga y a veces se solapan las fechas y los toros. Sí, y ayer toreó Pedro Cabrero, que es de allí del tiemblo. Yo le tengo mucho aprecio porque ha tenido mucha lucha. Y desde aquí, pues, un abrazo a Pedro Cabrero. Me hace mucha ilusión que toreé el del pueblo, como tiene que ser, como ha sido toda la vida. El del pueblo tiene que estar en el pueblo. En eso son plazas de tercera y toda la vida el del pueblo ha llevado a su parroquia y es el paisano. Me parece muy bien, por Pedro Cabrero ayer. Sí, pero fíjate, Juan, es curioso, ¿no? Muchas veces nadie es profeta en su tierra y de verdad debería ser como tú dices, ¿no? En casa, pues, primero el de casa, ¿no? En este caso, la oportunidad, el público, tal. Pero fíjate, créeme, de verdad, que en el tema musical, en el tema de la música, ocurren estas cosas. No en todos los casos, pero sí que es cierto, y tú sabes, Juan, que muchas veces, bueno, pues, no sé, o quizás por cambiar, que también tiene sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues, unos viajamos a Guadalajara, otros vamos a Madrid, unos vienen del norte, otros vienen del sur. Entonces, bueno, ahí se acomodan y, bueno, pero también sí que deben de acordarse. Bueno, quizá ahora, yo pienso que lo están haciendo muy bien, porque como ha habido estos dos años atrás de Parón, están dando trabajo a la gente de Ávila y eso me parece, por parte de quien contrata y quien hace esas cosas, un sapo, de verdad. Sí, da mucha alegría que empieza a moverse el tema de los pueblos también. Parece ser que el tema de Ávila viene ahora el 16 de julio y parece ser que va muy adelantado el tema. Y Arevalo, pues, ha bajado un poco el nivel, fíjate, son buenos carteles, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te acostumbran cinco años a lo más y más figuras, cuando baja un poco, que no digo que sean figuras, pero hay algún torero, bueno, por respeto no digo el nombre, pero le falta todavía ese tema de figuras, ha bajado un poco el nivel, pero bien, o sea, bien, pero la sensación que da es esa, es que claro, estás cinco años en top y cuando te bajan un poco el listón, como que te quedas un poco, ¿sabes? Pero lo importante es que haya, porque ha habido ahí, por lo visto, un momento que peligraba, peligraba a Arevalo. Entonces hubiera sido un problemón gordo. No se entiende una localidad tan taurina sin torero. Entonces me alegro mucho, nos acercaremos con la Peña Taurina, que además estamos un poco hermanados con la de Arevalo, en el sentido de colaboración y proximidad y como debe de ser, la verdad. Empiezan la semana siguiente, esta, ¿no? La próxima semana, Juan, esta no, la siguiente. Y queda un poquito, cuando pase San Juan, ya Arevalo empieza San Vitorino y queda un poquito, ¿sabes? Será, será como siempre, aunque sea un cartel un poquito inferior a lo mejor, pero la afición de Arevalo con los encierros, hay gente muy taurina y, bueno, yo he ido alguna vez y la verdad que ya con el ambiente que se prepara en Arevalo, que de verdad que lo hacen muy bien. Yo creo que a lo mejor el cartel no es el más adecuado, por lo que sea, como tú comentas, pero la afición de Arevalo es tremenda, ¿eh, Juan? Sí, además coges Madrigal, coges Medina, todo el tema de los encierros, los caballos, los recorteadores, eso da mucho, mucho, ahí mira mucho olas, estas van en base a todo. San Vitorino es lo que tiene y coge toda la comarca. Yo creo que llega a Valladolid, directamente. Yo creo que sí. Sí, es que Arevalo y... Claro, coge la otra media por Medina y están en 15 minutos tranquilamente gente de Valladolid. Un cuarto de la media hora, por ahí más o menos. Sí, 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 sí. Tordesillas, toda esa zona. Anda, no hay pueblos ahí. Taurinos, sí, sí. Y cuanto más pequeño el pueblo, más taurino, yo creo. Alaejos, Zaratán, toda esa zona. Sí, sí. ¿Cuál es la entrada de Arevalo? ¿La ponen asequible o depende? Depende. Depende. Veremos a ver este año. Veremos a ver este año, hay toreros que hay que pagarlos bien y bueno, para ser Arevalo hay que hacer un esfuerzo. Sí, sí. Y luego el impacto económico engloba todo, porque ya que vas a Arevalo hay que ir a comer, cochinillo. No puedes andar mirando. Una vez al año, mira, la gente a veces piensa así, una vez al año son las fiestas del pueblo y si vas hay que ir a tope. Toros, cochinillo, va unido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cierto, además, Arevalo apuesta de siempre por toda la fiesta en general, ¿no? Porque yo veo el recinto ferial, la gente es imparable, los encierros y luego también hay que decir, ¿no? Que es un poco la fiesta, ¿no? Acompañada. Llevan grandes orquestas, llevan muy buena programación y es muy amena para todo el público y fíjate, eso es bueno, es atractivo, ¿no? Pero bueno, exactamente, ¿cómo vas a ir a Arevalo? Y te vas a dar un bocadillo, ¿no? Sí, sí. Claro, Juan. Oye, Badajoz, también ha habido algo en Badajoz, ¿verdad? Sí, ha habido por esa zona del sur, imagínate toros por Extremadura, uf, eso es la sartén y ha toreado por ahí abajo Morante. ¿Sabes qué pasa? Que hay toreros que es que solo se hablan de ellos. Ya. Cuando hablas ya de un torero y los otros dos, pues bueno, pues la verdad que es fenomenal Morante, sí. Va a torear mucho, va a torear mucho. Yo creo que prácticamente va a ir a todas las ferias y fines de semana tenemos a Morante. En alguna autonómica lo puedes encontrar y sí. Yo creo, Juan, que quiero oír que se iba a las 100 o 190 corridas Morante. Fácil, fácilmente. Salvo percance, salvo que tenga percance, sí que se llega. Sí, sí, Juan, pero me mata la curiosidad, fíjate que no sabía yo, de verdad. Ah, señoras y señores, quien no esté disfrutando en este momento, que se me olvida, esta entrevista, este programa desde la barrera de Juan Mateos y Arturo Lozano, lo podéis ver en redes sociales, preguntar, suscribiros al canal, importante, nos hace seguir y haciendo estas cosas con esta ilusión. Pero sí que me ha impactado, Juan, cuando me ha dicho lo de José Tomás. Con una corrida al año lo soluciona y se juega una vez en la vida. Cuando muchos toreros a lo mejor hacen 25 corridas y lo dan todo, o incluso 6 o 8, y dan la vida y les sacude y les pega la periza al toro, o les puede coger también, ¿no? Sí, ese chip que se lleva José Tomás debe tener muchos números. Y alguno no lo supera en dos temporadas. O algún torero. Es impresionante. Sí. Por eso digo que había que entenderse con él, pero también, como todo, es negociable y había que hacer un esfuerzo por todo el dinamismo que hace. Porque dices, vale, la torta a un pan, pero lo que te ha generado es que lo revienta, lo peta. Claro. Es algo que... Pero bueno, es algo de su forma de haber entendido esta profesión. Yo lo entiendo así. Sí. Y mira, le está saliendo bien. Claro que ya ves que sí le está saliendo bien. Fíjate, se lo tiene muy... pero todo, en todos los sentidos, ¿eh? Como torero, como la forma de trabajar, como lo hace. O sea que... Juan, ¿qué más cosas tenemos por ahí? Así, cuéntanos. Sí. Bueno, yo... Está ahí Segovia. El día de mi santo está Segovia. Y es raro porque suele ser San Pedro, no San Juan. A veces hay una maniobra en Segovia que algunos segovianos tampoco entienden muy bien. Un viernes día San Juan. Pero bueno, bien, hay muchas ganas de ver a Téllez. Sí. Hay muchísimas ganas, ¿eh? Dicen de Rufo, pero a Téllez hay muchas ganas de verlo. Sí. Y luego ya Pamplona, como dijimos en el otro capítulo. Y Pamplona... Pamplona es que yo también tengo muchas ganas de San Fermín, la verdad. Luego viene ya Santander, que es muy bonita. Es un poco la Puerta del Norte. Bueno, realmente es Burgos la Puerta del Norte, ahora en San Pedro. Cartelazos. Cartelazos y Burgos, ¿eh? Un ferión. Un ferión. Y Soria. Soria también, San Juan y San Pedro y Zamora van a dar carteles extraordinarios. De hecho, hay toreros que por San Juan y San Pedro se cruzan. Se cruzan. Yo voy para Soria, tú para Zamora, el otro para León. Sí. Es muy taurina. El mes de junio la parte de San Juan y San Pedro es muy taurina. Tenemos media Castilla y León, más los nombres que lleven los cuelos que lleven Juanes y Pedro. Claro. Claro, claro. Es curioso. Sí, sí. Es curioso, sí. Sí, el toreo siempre va con la fiesta y las liturgias y los santos. Siempre. De toda la vida. De toda la vida, sí, es verdad. Sí, acompaña a los santos con el patrón de la fiesta del pueblo y luego acompaña a los toros, es verdad. Juan, lo de Ávila, no sé si has dicho algo. ¿Está algo claro? ¿Ya hay algo? Sí, hay algo claro. El 16 de julio, un cartelazo muy rematado. No se sabe todavía los nombres, pero parece ser que sí, que es un cartel acorde a lo que tiene que ser. Bien, porque ha habido ahí un momento en que no sabíamos nada. Ya volvemos otra vez a retomar el episodio y parece ser que sí que lo va a haber. Sí, yo creo que, como tú bien decías el otro día, Juan, yo creo que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que lo harán en el mes de julio, las fiestas de verano de Ávila, por muchos motivos, el recinto ferial, las casetas de las peñas y todo eso, pues crea, pues eso genera dinero y acompaña mucho a todo. Y si luego después de eso meten un conciertito bastante potente en la Plaza de Toros también un día, pues como han hecho siempre, ¿no? Que no se pasen con la entrada, por favor, porque es mejor en cualquier espectáculo, ¿no? Qué maldad, yo siempre he sido de las personas que he pensado, Juan, de verdad, y lo digo de verdad, que a lo mejor, yo no sé, vamos a poner un precio simbólico, 30 euros una entrada, o 50, ¿no? Ponla a 30, que podrá ir más gente, llenará la plaza, porque es que yo, Juan, sinceramente, nunca, nunca yo, digo yo, nunca he visto la Plaza de Toros de Ávila llena. ¿Se ha llenado alguna vez? Sí, mira, yo la recuerdo con Juli y José Tomás, se dio bocas y tortas por una entrada, porque es que además las reventas se están perdiendo y José Tomás lo que consigue es el tema de la reventa y el tema de triplicar precios. De hecho, ha habido ahí alguna maniobra, parece ser que, por ejemplo, son trucos, si al segundo toro tú sacas sol, pero al segundo o al tercer toro te da ya la sombra, que ya tienes otros tres toros en sombra pagando sol, que eso siempre lo ha habido, pero una entrada de 30 euros a 120. Imagínate, 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 sí, sí, o legalmente se puede hacer, te regalo un boli con una entrada José Tomás, o te regalo un no sé qué o con una entrada José Tomás, por no hacerlo tan directamente por internet, ¿sabes? Sí, porque no es legal el tema de las entradas, pero si pones un algo delante, pues ya es legal. ¿Ah, sí? Sí, es curioso, pero lo he visto por internet y es una forma de decir, te vendo la entrada de José Tomás a tanto, pero va por delante, pues regalo un no sé qué o más la entrada José Tomás. Es curioso eso, sí, llevan tiempo con ese tema, porque se supone que eso es legal y directamente la entrada no, son controversias de las leyes, ¿no? Ah, qué bien, tampoco, ves si es que yo no dejo de aprender, cómo me lo paso, de verdad. Oye, no, no, es cierto, sí, 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 señoras y señores, queridos amigos, es que es curioso porque me está dando la sensación, que también te lo tengo que preguntar, ¿es más sandaiche, es suyo, es algún regalo de él o...? No, 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 Arturo, tú tienes una entrada de José Tomás y dices, ¿qué hago? Me gano más dinero no yendo a los toros, pero, o sea, me saco un dinero, triplico el precio y pongo por delante, pues venga, vendo un disco de ACDC, ¿no? Entonces, o un disco tuyo, Arturo. De los muchos que tengo, ¿verdad? Exacto, de eso lo puedes hacer, pero de la otra forma no. Y yo recuerdo la Plaza de Ávila, pensé antes con José Tomás, con Juli, que fue espectacular. Yo hacía tiempo que no veía un ambientazo tan impresionante, ¿eh? A mí me dijo un hostelero, dice, se nos acabó el género a las cuatro de la tarde, o vendimos copas, vendimos de todo. Y es que, además, te hace repercusión, pues es que venía a Segovia, a la gente a dormir, si te ibas a la banca, o sea, que luego el impacto regional. Claro, claro, claro. Juan, fíjate, fijaros y fíjense, señores y señores, cómo pasa el tiempo, aquí esto es, esto va fluido totalmente, porque escuchar a Juan Mateo, yo insisto, de verdad, que aprendo mucho, pero muchos de los que nos siguen saben mucho de toros, pero otros no lo dicen, ¿no? Pues oye, pues me parece que sí que hay cosas que yo no conocía, ¿no? Y entonces, esto yo creo que es muy bueno, ¿no? Es buena señal. Juan, ¿alguna cosa por ahí que te sorprenda que yo no tenga conocimiento, o mucha gente que nos sigue, ¿no? Pues mira, lo he visto en perfiles de toreros, y lo he visto en perfiles de gente muy aficionada, desde que un juez en México, hace unos días, ha prohibido, en México, de EF, un juez, una sentencia que ha paralizado el tema de los toros en la México, la México tiene 43.000 de aforo, y Manolete estrenó esa plaza, la México, pues tú fíjate, yo he calculado las ventas con 23.000, pues le añades 20.000 más, fíjate, que ese censo lo ha tenido Ávila hasta no hace muchos años. Entonces, impresionante, te voy a enseñar algo que los taurinos, he visto que debemos de hacer, te voy a mostrar una mano con la palabra libertad, Entonces, es libertad para México, DF, porque además es México y España de la mano toda la vida. O sea, yo no sé este juez, ¿qué le ha pasado con los toros? Y sería perder México, perder México, uf, no lo quiero ni pensar, porque es que hay mucha literatura sobre México, mexicanos y españoles de toda la vida, tanto allí, tanto allí unos que aquí, es muy fuerte. Yo cuando leí la noticia y empecé a ver perfiles con la palabra libertad y las manos pintadas, digo, esto que ha pasado aquí. Sí, y parece ser que le ha dado un juez antitaurino y hay una corriente antitaurino que viene ya muy fuerte por Bogotá, por Colombia, la Santa María de Bogotá, que fue un ferión y fue un pedazo de plaza. Entonces, viene una corriente por Hispanoamérica que no me gusta nada, Arturo. Sí, Manizales, Venezuela, Hacho, en Perú, sería un hecatombe. Y la México es que es muy fuerte, es una meca. Es que eso es una meca. Pero un juez toma una decisión así como tal y ya está. Sí, tiene que tener mucho poder y se ha cuadrado ahí, de momento, claustro al tema de los toros allí y problema, y gordo. Porque no es una plaza que fuera una plaza de vuelo, pero es que han ido a lo grande, han ido a la México. Eso es un Wanda, un Bernabéu, en repercusión me refiero. O sea, han ido a un aforo enorme. Desde luego, hay cosas que no tienen sentido, ¿no? En este caso esta, yo no tenía ni idea, Juan, de verdad. No lo he escuchado, no sabía esta noticia, pero por tu parte, en reivindicarlo, demostrarlo y la mano, como lo he hecho, creo que es digno de admirar, por defender una plaza como es la de México, ¿no? En este caso, no entiendo. No entiendo muchas veces por qué toman estas decisiones, pero bueno, que también lo hacen en España, ¿eh? También, Juan, ¿eh? Sí, están las cosas delicadas. Juan, yo con tu permiso, señoras y señores, disfruten del martes y salen a la calle. En invierno decimos que se abriguen, pero aquí lleven aguas y eso porque hoy tenemos otro día de calor, calor. Y entonces, bueno, pues nada, lo que apetece en estos acontecimientos de calor, pues es tomarte una cervecita, refrigerarte y esas cosas. ¿Verdad, Juan? Pues nada, que yo me despido, como decía antes, y que disfruten del martes. Juan, te dejo, te cedo la palabra para que cierres tu programa y el martes que viene tenemos una gran cita. No será ni mejor ni peor, sino diferente con Juan Mateos. Adelante, Juan. Nada, emplazar al martes que viene y que sigan poniendo comentarios. Quiero saludar a mi amiga Tati, que nos sigue, a mi amiga Ana, de Miranda de Ebro, aunque es de Aro, de Oja, que siempre pone algún comentario. Y me para gente por la calle y me dice, oye, lo estáis haciendo muy bien y reconforta mucho, la verdad. Mi amiga Nena y mi amigo Fernando, que nos siguen y nos dan ánimos. Muchas gracias, Arturo. Buenos días, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Arturo. Suscríbete al canal Dentro Cabecera Radio Frecuencia Ávila Televisión Dirige y presenta Juan Mateos y Arturo Lozano En el programa Desde la Barrera Radio Frecuencia Ávila Televisión